Ey, bienvenidos al año 2014, el hoy, esto es top secret, imperionanza, suelta Mica que la que hay, nos vamos a la raíz, tú me dices ma y este dolor está Y un booty de Cesar, no se le puede dar break, tú me dices si le caigo, si tú le dices Yo sé que tú eres y calla, que te gusta la maldad, pero que siempre te cuida pa' que no sepa nada Que tú lo mantienes en secreto, baby tranquila, yo conozco ese proceso Yo sé que tú eres y calla, que te gusta la maldad, pero que siempre te cuida pa' que no sepa nada Que tú lo mantienes en secreto, baby tranquila, yo conozco ese proceso Yo la guagua tintea G5 pa' que nadie nos vea, de lugares muertos que no los conoce ni la dea Con cuatro anillos de seguridad rodeados de gonorrea, que el que sepa un inventar contigo se la va a ver fea Me compré un par de aceite pa' que te manifieste, pa' que brilles tu ojita y hacerte cosas ricas Y con huevos de Drake, tu voz pa' que baile, haré que tu sensuality salga a volar por los aires Voy a meterle como te gusta, pa' que me ataques con eso que abusas Voy a hacer otra cosa en una noche cualquiera, ya estoy al frente de tu casa salpa afuera Voy a meterle como te gusta, pa' que me ataques con eso que abusas Voy a hacer otra cosa en una noche cualquiera, ya estoy al frente de tu casa salpa afuera Yo sé que tú eres y calla, que te gusta la maldad, pero que siempre te cuida pa' que no sepa nada Que tú lo mantienes en secreto, baby tranquila, yo conozco ese proceso ya Yo sé que tú eres y calla, que te gusta la maldad, pero que siempre te cuida pa' que no sepa nada Que tú lo mantienes en secreto, baby tranquila, yo conozco ese proceso ya Hay refrigerios llegando pa' formar el ambiente y el jacuzzi ready con espuma y agua caliente Un espejo en el techo y una reclinadora, la cama llene rosa, un motel en mi casa Voy a meterle como te gusta, pa' que me ataques con eso que abusas Voy a hacer otra cosa en una noche cualquiera, ya estoy al frente de tu casa salpa afuera Voy a meterle como te gusta, pa' que me ataques con eso que abusas Voy a hacer otra cosa en una noche cualquiera, ya estoy al frente de tu casa salpa afuera Sería hija que es la que hay, nos vamos a la raíz Tú me dices, ma, y este es doble over time Un booty de Cesar, no se le puede dar break Tú me dices si le caigo, si tú le caes Yo sé que tú eras y callas, que te gusta la maldad Pero que siempre te cuidas pa' que no sepa nada Que tú lo mantienes en secreto Baby, tranquila, yo conozco ese proceso Yo sé que tú eras y callas, que te gusta la maldad Pero que siempre te cuidas pa' que no sepa nada Que tú lo mantienes en secreto Baby, tranquila, yo conozco ese proceso Imperio NASA, Top Secret Musicólogo MENES Los de la NASA, junto al nene de este género LA, EDU, The Music Party Nío NASA, mami, tranquila Que aquí conocemos todos esos trucos Callao Eloy Tu nene Flyrex El comienza El Scotia El comienza El comienza Je la